Y me es grato anunciar en este día que la Cooper Sanjuba está lanzando en esta oportunidad un hermoso vehículo Sportage 2014, entonces vamos mejorando a pedido de los socios, entonces en este año volvemos a sortear otro vehículo, pero en esta ocasión una camioneta con, ustedes están viendo verdad, las características, las condiciones y es hermosísimo este vehículo que hoy estamos lanzando nuevamente con la promoción de aporte y gane 2014. A partir de hoy los asociados tanto de Casa Central y Sucursales ya pueden depositar o aportar los 25 mil guaraníes y ya tienen un cupón. A partir de hoy, entonces a partir de hoy estamos lanzando hoy esta promoción, a partir de hoy los socios pueden acercarse a las sucursales, tanto de Casa Central como de todas las sucursales a solicitar por cada 25 mil su cupón, llenarlo debidamente y depositarlo en las urnas habilitadas. Tienen tiempo de comprar o de, no es comprar porque al fin de cuentas es el aporte, yo aporto y con ese aporte tengo la posibilidad de ganarme este hermoso vehículo. No es compra porque al fin de cuentas es el aporte, el socio aporta y con cada aporte de 25 mil entonces se tiene la magnífica oportunidad de ganarse este hermoso, este precioso vehículo que están viendo. Del 28 de mayo del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y el sorteo se estaría llevando a cabo el 6 de enero del 2015. Bueno, vale la pena recalcar entonces a que pueden ponerse las pilas y acercarse. Muchos socios también de repente de paso quieren ver el vehículo, pueden acercarse, mirar y ver que esto es una realidad. Y como es tradicional nosotros exponemos desde luego este vehículo y estaremos exponiendo nuevamente en esta ocasión ya sea frente al edificio de Casa Central y también recorriendo en todas las sucursales. Y como le decía, verdad, es solo 5 mil guaraníes más porque en ocasiones, en años anteriores, eran 20 mil guaraníes el aporte. Entonces ahora aportan solo 5 mil más, o sea 25 mil guaraníes, entonces tienen la oportunidad de llevarse un cupón. Muchas gracias. A ustedes.